Este es Canal Capital llevando a su casa el festival Rock al Parque y garantizando su derecho a acceder a la cultura. Canal Capital es una televisión más humana y nosotros estamos disfrutando de este cierre de Rock al Parque en su primer día. Estamos viendo a Vader de Polonia. Sigan disfrutando de este Rock al Parque. Sigan disfrutando de este Rock al Parque. Sigan disfrutando de este Rock. Sigan disfrutando de este Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.